Hola, ¿qué tal? Es un placer que nos acompañen en una nueva edición de Darío Noticias. Soy Iris Castillo e iniciamos con lo más destacado a esta hora. El régimen de Daniel Ortega mantiene a 154 opositores en prisión y casa por cárcel. Seis meses ha pasado desde que Daniel Ortega ejecutó la última liberación masiva de presos políticos en Nicaragua. La mañana del 9 de febrero, el país despertó con la noticia de que un avión había despegado de Managua con 222 presos a bordo rumbo a Estados Unidos. Sin embargo, hay más de 60 personas que siguen encarceladas por oponerse al régimen. Aunque no estén todos los días en la agenda política, no salgan en los medios de comunicación o simplemente porque no eran rostros visibles de oposición, sus familias siguen sufriendo en silencio y la gran mayoría no se atreve a denunciar públicamente las detenciones por temor a represalias. Asimismo, en mayo la policía hizo dos masivas redadas en todo el país. Los opositores fueron sacados de sus casas durante la noche y ahora 90 personas deben presentarse a diario en las estaciones de la policía. No están encarceladas, pero sienten que tienen casa por cárcel. Y Estados Unidos lamenta que Daniel Ortega exporte el irrespeto al Estado de Derecho en la región. De preocupante calificó el modelo de irrespeto al Estado de Derecho impuesto en Nicaragua el subsecretario de la Oficina de Asuntos del Departamento de Estado, Eric Jakosten, quien asegura que este ejemplo puede ser exportado a otros lugares. No hay que mirar más allá de Nicaragua para tener una idea de lo que sucede cuando los líderes dirigen la persecución a la sociedad civil, cierre de medios de comunicación y ataques a instituciones religiosas y personas. No queremos que eso se repita en América del Norte y Central, advirtió. Y cambiamos totalmente de temas porque el Centro Legal Interamericano denuncia ante la CID la violación de derechos humanos a cuatro líderes estudiantiles. Se trata de Max Jerez, Lester Alemán, Miguel Flores y Mildred Rayo. Ahora representados por Cali, la organización denunció los abusos a los que fueron sometidos por la dictadura sandinista, estando en cautiverio en las cárceles nacionales hasta su liberación y destierro el pasado mes de febrero. De acuerdo a la CID, al menos 355 personas murieron durante la represión de las protestas en Nicaragua desde abril 2018 hasta julio del 2019. Al día de hoy, el Frente Sandinista mantiene una férrea persecución contra la población civil y contra la Iglesia Católica. El ferry que transporta mercadería entre El Salvador y Costa Rica evita los tranques impuestos por el régimen de Daniel Ortega, afirma Economista. El analista Enrique Sáenz señaló en su programa al punto que el hecho de que el ferry que comercializará mercancías de El Salvador a Costa Rica evite pasar por Nicaragua no afectará al país porque transporta productos libres de impuesto, así que no se dejará de percibir ningún ingreso. Asimismo, dijo que Costa Rica y El Salvador saben que Daniel Ortega, por la oposición geográfica de Nicaragua, ha tenido una pistola y como buen mafioso, de vez en cuando hace unos tiros al aire para amenazar. En primer lugar, bueno, y la edad en este caso es una ventaja, que un ferry en Centroamérica no es una novedad. Yo soy de Corinto y cuando estaba pequeño fue cuando alcanzó su tiempo de esplendor el mercado común centroamericano. Que era la liberación del comercio entre los países de nuestra región. Es decir, que todo lo que producían los países centroamericanos podía ingresar y circular sin impuestos entre el resto de países. Para esa época entonces funcionó un ferry en el Pacífico porque conectaba principalmente a los puertos del Pacífico de Centroamérica. Y recuerdo en Corinto cuando decían, yo estaba chaval, ahí viene el ferry, ahí viene el ferry. Y bueno, entraba a Corinto, descargaba, cargaba y seguía para Costa Rica viniendo de Acajutla. Si no mal recuerdo, era el puerto en el que el ferry atracaba en El Salvador y después venía de regreso. Entonces no es ninguna novedad. ¿Por qué el ferry entre El Salvador y Costa Rica y no con Nicaragua? Porque el gran problema es Ortega. Y aquí vamos a citar algunos antecedentes. Porque lo lógico sería es que si el ferry va a acelerar la circulación de mercancías, si el ferry va a abaratar los costos, ¿por qué no pasa por Corinto, por ejemplo? Como decía, es que el principal causante del ferry es Ortega. Y en temas regionales, en el ojo del mundo se encuentra El Salvador por una ley que permitirá juicios masivos de hasta 900 reos. El régimen de excepción que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, impulsa y que le ha permitido neutralizar a las maras en ese país centroamericano acumula ya más de 71.000 personas detenidas. El Parlamento salvadoreño ha aprobado disposiciones transitorias y reformas a la ley contra el crimen organizado, que aumentan las penas para las cabecillas de pandillas y permiten la realización de juicios colectivos. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como RadioDarío-Nic. Síguenos en Twitter como arroba RadioDaríoNic. Dale me gusta a nuestra página en Facebook, Radio Darío. O síguenos en nuestro sitio web, RadioDarío893.com. Estuvo con ustedes, Iris Castillo, y nos vemos en una nueva edición. Gracias por ver el video.